Vamos celebrando, en libertad estamos Eres la canción, eres la canción de mi corazón Dejamos ya las sombras y nuestras tristezas Eres la canción, eres la canción de mi corazón Bailamos a tu ritmo, oh Señor Del caos hasta este cielo azul Eres el gozo que irradia mi ser El gozo que me hace crecer Aunque roto, yo corro hacia tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El mal no me define El gozo me enciende Eres la canción, eres la canción de mi corazón La pena tú sacaste con tu gracia incesante Eres la canción, eres la canción de mi corazón Bailamos a tu ritmo, oh Señor Del caos hasta este cielo azul Eres el gozo que irradia mi ser El gozo que me hace crecer Aunque roto, yo corro hacia tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres el gozo que irradia mi ser El gozo que me hace crecer Aunque roto, yo corro hacia tu amor Oh, 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 oh Eres el gozo que irradia mi ser El gozo que me hace crecer Aunque roto, yo corro hacia tu amor Oh, 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 oh Gracias.